Estos fueron algunos de los principales resultados del fin de semana, por supuesto aquí en Canal de Boxeo estaremos informándoles acerca de todo lo que acontezca en el mundo del boxeo nacional e internacional. Amigos del Canal de Boxeo, el cubano Peter Quilling, residente de los Estados Unidos, venció la noche de este sábado al puertorriqueño Gabriel Rosado en un emotivo combate. La decisión sobrevino en el décimo asalto por knockout técnico, fue un combate en que Quilling comenzó muy bien, de hecho le propinó un conteo de protección a Rosado, pero en las inmediaciones del combate el tono cambió y fue más bien Rosado el que comenzó a buscar al cubano. A la altura del noveno asalto, otra buena mano de Quilling, puso en malas condiciones a Rosado y al mismo tiempo le abrió la herida por la cual en el décimo asalto decretaron el cese de las hostilidades. Un Gabriel Rosado molesto dijo que había sido una injusticia, que no deberían haberle parado la pelea, que era la oportunidad de su vida y que no la iba a desaprovechar. Sin embargo, la noche de este sábado Peter Quilling mantiene su invicto derrotando a un digno rival, Gabriel Rosado. Una buena velada, un gran combate y un justo ganador. Por supuesto aquí en Canal de Boxeo le estaremos ampliando este y otros resultados.